Soy Emilio Márquez y cuando establecemos nuestras tarifas como freelance o autónomos tenemos esa pregunta de cuánto cobramos, especialmente importante cuando estamos empezando. Lo primero, hagamos un estudio de mercado, cuánto se está cobrando en portales del ramo como freelance.com, nubelo, etc. Vayamos a profesionales de nuestra competencia, amigos, que tengamos confianza y preguntamos cuánto estás cobrando. Lo más sencillo, al fin y al cabo, es o por hora o por trabajo completo. Pero, en cualquier caso, no hay que intentar cobrar demasiado barato para llevarnos el trabajo de forma asegurada. Hay que intentar tener unos precios que no sean a luchar por precios contra nuestros competidores porque decía una persona más inteligente que yo que cuando enviemos un presupuesto si no tenemos esa incertidumbre de que realmente no lo acepten es que, si estamos seguros que lo van a aceptar, es que hemos ido demasiado barato. Para cobrar más, tengamos mejor imagen de marca, mejor imagen de profesionales, más recomendaciones de nuestros clientes, mayor valor añadido, más que el trabajo bien hecho. Así podremos cobrar más. Hay que, al fin y al cabo, pagar impuestos, llenar el frigorífico, con lo cual no intentemos luchar por precios, creemos imagen de marca como profesional, hagamos un buen estudio de mercado, consigamos buena referencia en nuestros clientes y no compitamos por precios, sino por valor añadido, que es lo que nos va a poder permitir tener una cuenta de resultados más positiva. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en una próxima. Saludos.